Continúan las investigaciones tras la explosión en el edificio urbana de calle 54 de Ovarrio. Nicanor Alvarado nos tiene esta información. Caira, así es como dices, la fiscalía ha seguido sus indicios, la pista de lo que ha ocurrido en la calle 54 de Ovarrio, puntualmente en el edificio urbana, que el 1 de noviembre registró una explosión, una de las más fuertes que ha ocurrido en la ciudad de Panamá. Sin embargo, antes de entrar a profundidad con ese tema, es importante contar que hoy ha empezado el proceso de regreso de centenares de personas que viven en esta calle de Ovarrio y que fueron desalojados tras la explosión el 1 de noviembre. Eso lo confirmó el director del Cuerpo de Bomberos después de las inspecciones que se hicieron a por lo menos 5 o 6 edificios de la zona que se habían visto afectados tras la explosión, la rotura de vidrios, también algunas viviendas y algunos edificios que quedaron bastante afectados. Conversamos entonces más temprano con el procurador general encargado que nos daba algunas declaraciones sobre las investigaciones que está realizando la fiscalía, los indicios que está siguiendo. Escuchemos las declaraciones. Bueno, sí, efectivamente, nosotros ya esperamos que la semana del día 7, obviamente por el tema de esta fiesta, la semana del día 7 vengan los primeros peritos que van a determinar cuál podría ser la causa del hecho. Nosotros estamos pidiendo auxilio a algunas instituciones públicas para que se hagan todos los peritajes necesarios a fin de establecer ese extremo para luego continuar con el resto de la investigación. ¿Es peritos especialistas en qué...? Bueno, se está pidiendo ejemplo a la Universidad Tecnológica, primero que nos haga un análisis preliminar y luego vengan peritos en tema de infraestructura, peritos en tema de hermeticidad de gas. Han escuchado al procurador adelantar las investigaciones o los peritajes que planean pedirle a diversas instituciones públicas para poder establecer qué ocurrió en este PH urbana el 1 de noviembre, que produjo esta explosión muy temprano y que terminó en el desalojo de cerca de 600 personas que viven en los alrededores de este edificio. Dos personas han estado en estado crítico en los hospitales y otras 19 fueron enviadas a hospitales producto de las heridas. Como digo, ya los vecinos de la calle 54, salvo los que viven, los que compraron y los que ya vivían en el edificio urbana, han estado retornando. Hoy se ha empezado este operativo de regreso de estas personas a sus viviendas después de pasar días en residencias de familiares o algunos en hoteles para poder hacer un balance sobre cómo quedaron sus propiedades y volver a habitarlas. Es el informericano Alvarado, TVN Noticias.